La primera práctica de FBS Melgar, con Franco Navarro en la cabeza, se desarrolló a puerta cerrada en Sachaca. El estratega dominó, sabe que tiene un plantel muy corto, por lo cual no se deberían esperar muchas novedades en el equipo. Si es la primera práctica de fútbol, corta por supuesto, y si, tampoco hay mucho, porque eso es lo que hablamos al principio, lo que ustedes saben. Los jugadores profesionales, grandes, con alguna experiencia, son 14, 15, exagerando. Después hay muchos chicos jóvenes, pero es de todo lo que tenemos y donde tenemos que trabajar, y donde tenemos que tener en relación a ellos, uno u otro, pero esa es la base del equipo. Contar con juveniles ahora es un tanto complicado, ya que si bien muestra interesantes condiciones, hay detalles que todavía no convencen al entrenador. Bueno, no están en todos los puestos, por ejemplo, Rogelio me gusta como lateral, pero tiene todavía una serie de carencias, y uno analizando también sería darle mucha responsabilidad en estos momentos a un chico joven. Cuando el equipo anda bien y en un buen momento, todos los chicos jóvenes se les facilitan las cosas. El rival de este domingo será duro, y para enfrentarlo no hay mayor motivación que el trabajo diario que se realiza. Yo creo que el domingo el equipo va a dejar la vida en la cancha y esperemos que nos alcance para poder superar a Pacífico, que es un equipo con experiencia, que está haciendo bien las cosas, que tiene un buen campeonato hasta ahora y tiene jugadores importantes. A pesar de que los trabajos se desarrollaron a puerta cerrada, se pudo conocer que el equipo formó con Leao Butrón en el pórtico, línea de cuatro en defensa, Larry Yáñez, Víctor Balta, Federico García y Santiago Berrug, Carlos Calcina, Bosco Frontán, Edson Aubert y Gilden Salas, dejando en ofensiva a Antonio Mesacuadra y Bernardo Cuesta. La presencia de Bosco Frontán se encuentra en duda, ya que terminó con un golpe en las costillas y por ello sería evaluado por el cuerpo médico para descartar su presencia o no el día domingo.